La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, cerró cuatro organizaciones que pertenecen a miembros del propio partido de gobierno. La última de las instituciones inhabilitada fue la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Alguna vez jugaron su papel quizá importante y aportaron algún grano de arena para los objetivos que se propusieron cada una de estas asociaciones y fundaciones, pero ya el tiempo se terminó. Anteriormente fueron cerradas las organizaciones de los empresarios sandinistas Leonardo Torres y Alejandro Martínez Cuenca. Y aunque el oficialismo niega que se trate de represalias políticas, opositores sostienen lo contrario. Primero es parte de la arrepentida contra la sociedad civil. El orteguismo quiere eliminar cualquier espacio independiente y en particular esta es un reflejo de los conflictos internos dentro del orteguismo. Con las 100 organizaciones que canceló el Parlamento este martes ya suman 1.350 las ONG cerradas en lo que va del año bajo el gobierno de Daniel Ortega. Lo que están haciendo es de alguna manera construir o configurar una Nicaragua, ni siquiera la cubana, es una Nicaragua a la coreana. Es decir, donde no existe, donde no exista ningún espacio de articulación, ningún espacio en donde las personas puedan juntarse para demandar, para impulsar o para promover cualquier tipo de acción. El oficialismo y sus aliados en el poder legislativo insisten en que las organizaciones sin ánimo de lucro estaban acéfalas o han incumplido con sus obligaciones. Donaldo Hernández, Voz de América.